Música Hola que tal amigos aqui sumido alastraco comentado nuevo y trayendoles este gameplay del dia Y pues bueno esta vez pues bueno estare hablando un poquito sobre este gameplay Y pues bueno a lo ultimo se lo estare dejando porque ustedes pues disfrutan del gameplay en si Y pues bueno esta vez andaba yo con one of teams gameplay y me ha salido una buena partida Considero eso me parece que he matado mas de 30 kills En este tipo de juego casi nunca lo habia jugado Se viene llamando Snipe Shock para jugar anti sniper La verdad esta modalidad es muy raro en el Halo 4 Se me hace un poquito dificil no para aquellos que lo han jugado es super dificil La dificultad del juego como que se dificulta del 1 hasta 3 De triple de veces Y pues la verdad en este tipo de partida hay que pues matar sin mira Por ahi estaba yo confundido porque nunca había tocado este tipo de partida Y pues bueno es la primera parte que yo habia jugado de este tipo de modalidad Y pues bueno me ha salido una buena partida y yo considero eso Y pues bueno se lo estoy trayendo para que ustedes Bueno se lo estoy compartiendo para que ustedes vean De que ha sido una buena partida Y pues bueno espero que les guste mas que nada Y pues bueno yo se lo voy dejando la partida esta En si por ahi mas adelante me paro un par de segundos Porque estaba yo Bebiendo un poco de agua Recuperando un poco de Pues no se en si Porque estaba un poquito cansado De hablar con los amigos anteriormente Y pues bueno por ahi me ven parado un par de segundos Y pues bueno amigos espero que disfruten de este gameplay del dia Que esten de lo mejor Aquí su amigo astral se va despidiendo No olviden dejar su like Que ayudemos a chequear al canal De comentar que les pareció este gameplay O si ya han jugado esta modalidad Y que le parece no Y para que nuevas personas se pueden suscribir Obviamente si les gusta mi contenido en el canal Lo pueden ver Y pues bueno si les gusta obviamente se suscriben Para mas contenido sobre el tipo de estos Y pues bueno amigos Que esten de lo mejor aquí su amigo astral se despide Bueno chao Yo les voy dejando con el gameplay De fondo Bueno chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!